Pues verá, aquí esto, ah, esto es un, ah, un gran salón redondo. Es conocido por su redondez y grandeza. ¿Y mencioné que es redondo? Creo que esto es una rotonda, una pequeña y asfixiante rotonda. Como sea, redondo es redondo, ¿no es así? Tranquila, Pinky. Juguemos a lo seguro. Está de buen humor. No hagamos nada que arruine eso. ¿Saben? Me encanta esta clase de arquitectura. He percibido una inspiración neogótica en el diseño, ¿verdad? ¡Oigan! ¡Mírenme! Justo a tiempo. Y Kaden, dime qué viene contigo. Hay un pequeño problema con su tocado. ¿Qué tal todo? Oigan, odio ser una molestia, pero se me acalambran las piernas de tanto estar parada. Se está aburriendo y debemos darle a Rarity más tiempo. Veré si Shining Armor nos puede ayudar. ¿Alguno de ustedes puede hacerse cargo mientras tanto? ¡Alguno de derecha es importante! ¡Es de libre valor! ¡KA! ¡De libre valor!